Evidentemente este tipo de adquisiciones, compras directas que hacen los políticos sinceramente considero que se presta para malos manejos, para malas decisiones en este caso en el Ministerio de Defensa. Y no es la primera vez que se han hecho. Se han hecho compras directas sin licitación en otras ocasiones, en otras administraciones sin que haya una emergencia, sin que sufran los procesos de licitación. Y eso es lo que el pueblo hondureño está inconforme, está molesto y seguramente será más molesto cuando no estamos en una situación a nivel nacional de emergencia del país que necesitamos comprar aviones, helicópteros o otros pertrechos militares para mejorar la seguridad en el país. Acá es necesario que los procesos de licitación sean transparentes en el país. Ya estamos hastiados los hondureños de que los recursos del Estado sean dilapidados por los políticos y por eso es que siempre vamos a estar inconformes de que no se hagan licitaciones con los recursos del Estado y en temas que ya estamos a la postremería de elecciones, es donde se presta para que hayan malos manejos de los recursos del Estado. Comisionado, tomando en cuenta la condición política de la Ministra de Defensa, ¿se corre el riesgo de que muchos de estos recursos paren en su campaña presidencial? Eso es lo que evidentemente se mira, se siente y se puede observar que el hecho de no sufrir procesos de licitación y que se hagan compras directas se presta para malos manejos, se presta para que recursos que puedan implementarse para bien del país se utilicen en campaña política. Entonces, acá es donde nosotros como hondureños estamos de repente quizás un poco molestos o hastiados de que recursos del Estado van a parar a situaciones políticas en el país, ya que hay tantas emergencias en el país y no podemos evadir los procesos de licitación, obviando las adquisiciones de las compras que en este momento creo que no hay emergencia en el país. ¿Qué le recomendaría a usted en este momento a la Ministra de Defensa, comisionado? Bueno, una de las situaciones es que este tipo de situaciones puede pasar factura en las próximas elecciones, definitivamente. Los hondureños ahora nos informamos por diferentes medios de comunicación y medios alternativos. Entonces, ya los políticos tienen que saber a qué escenario se están metiendo y que este tipo de acciones pasan factura. Y eso es, yo considero que la candidata presidencial debe tomar acciones transparentes, eso es lo que todos los hondureños esperamos para evitar de que malos manejos y que posteriormente le pasen factura a ella con estas acciones.